Orale los dos homeboys de aquellos días que te recuerdas de mi jefe en aquellos días dice que una vez te voy a ver unos blues allá en McAllen que te quedate encurado si no hombre y por allá en todos los días dice el jefe que tú le enseñaste a manejar cuando miraba dos rayas en la calle que tapara un ojo y no y también veníamos de Harlingen de ver a tu mamá y me dio un chingoso en el pecho para despertar porque veníamos bien iba a chocar y Tony me despertó tantas maneras que arriesgaban su vida ir a donde están ahorita todavía aquí dando patadas que te la boca shut up asustame one time vimos a ver a Roy Orbison y Brenda Lee y Sonny y Steinliners allá en Harlingen ahí en el municipal auditorium de Harlingen y quien manejaba, tú manejabas todo el tiempo ya iba y levantabas a Tony allá en el Zakatal o qué no, no, ahí en la Texas en la Texas, órale chingapos y Tony era mi co-pilot era el que me dijo era el pistolero asustame one time a ver un hígado 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 sí yo lo hago todo low son 12 son 12 qué tipo de Stacy es ese de ahí banners por qué cuando piense eso ¿Está un bruto? A ver. Yo le voy a hablar por lo que hice ahí. Para que lo mire Tony, el de... El de Tony García. Órale, aquí está mi jefe con un camarada de Back in the Day Gaylord. Saludos para Noé. ¿Qué tienes ahí, Noé? Vamos a ver. Salúdenle a la cámara, Noé. Está bien sordo. Aquí tiene el estache. Mira, andate. Tiene paca, lo ato. Hey, te habla el muchacho. What's going on, Noé? Say hello to the hashtag PBT fans, man. Asustame one time, Noé. That's it. Este. Hey, Erina. Está bien sordo porque está ahí arriba. No, I don't doubt si estamos ahí, on the top. Tengo miedo que hay verme. Andábamos en el Red Baron, Jaime, cuando Noé conoció a... Míralo. Este está bien. Ahí tiene una plumita en un lado. Míralo. Este está bien de quedar, noé? Old school. Yo compré uno de estos poro negro. No se queda. Está muy cabezón, entonces siete, verdad? Y medio. Y medio. Oh. Pues ya perdió muchos pelos, o al amor le quedan. No, hombre. Este es para los pelones. Jajajaja. Nunca se lo puso, nomás se lo mide en Dead City. Yo tengo como uno... Lo mide que... Lo mide que... Lo mide que... Lowrider. Open road. Este es. Este es open road. Como el que se hace en Howard, sí. El capaz tenía... El que usaba el... President... Cómo se llamaba el de aquí? Este Kevin Casner? No, no, el pres... El presidente de Estados Unidos de aquí, Texas. Lyndon B. Johnson. Este de Big Janssen usaba Open Rope también, y el otro también, el rato de la 2nd World War, ¿cómo se llama? Es de Eisenhower también, de Eisenhower también, Open Rope. Oye, de buenas que no me fui, iba a ir a pagar unos... Un bebé, unos taquitos estos, unos taquitos gobernador en el mambo, y ahí le echas un poquito de chilito ahí, un bebé, cállate la boca, shut up. No, no, no. ¿Ve que yo? Sí, sí, sí. Traje el diamante, al mambo, taquitos gobernador. Look how crispy they are, and toasty. Open it up a little baby, oh yeah. ¿Cómo están diamante? ¿Cómo crees? Mambo shrimp. Un arrocito. Chicharrones de salmón. Chicharrones de Catan. Y pues un little breakfast plate ahí también para la baby doll. ¡Susta, me voy! El diamante estaba diciendo como estaban perdiendo todo en las casas de sus camaradas. Y nomás prefirmo las cámaras y... Ya para que el diamante tengo la gorra armada cabeza es porque ya está hasta el chulo. Hasta el chulo. Y van ganando los pintes Catboys. Sústame, one time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!